Hola a todos, bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. El tema de hoy es cómo pasar contactos de Gendroer a iPhone en un minuto. Empezamos. En primer lugar, conecta dos dispositivos. Atención, conecta Android necesita descargar una aplicación. Esta te ayuda a conectar Android. Selecciona un tipo de datos que quieres pasar. Selecciona contactos. Haz clic en Transferir datos. Aproximadamente, después de un minuto, la transferencia éxito. Aquí es la forma más rápida y conveniente. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.